Música 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 Y si es verdad, y yo no averijo que voy a sentir droit a poco creo Que poza poza poza, y no me toquen aquellas cosas Que poza poza siña, y no me toquen aquellas cosas Que poza poza pues a, y no me toquen aquellas cosas Que poza poza siña, y no me toquen aquellas cosas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!